Este es el viernes 6, vamos a presentar este libro, que fue un trabajo en conjunto con Ángeles. Yo hice los textos y ella hizo las ilustraciones. Es un trabajo sobre los poetas surrealistas. Y empezamos a leer mucho, yo empecé a leer a poetas, fotógrafos, no es solamente escritores, también cineastas como Buñuel. Y la lectura te lleva por ahí a buscar cómo interpretarla a través del dibujo. Y en realidad fue una propuesta de él que yo no había hecho nunca nada importante. Y bueno, me gustó encaminarme en esto. Y fue saliendo de a poquito, empecé con los rostros de los escritores, fotógrafos, y después como buscando de la misma poesía que él escribía sobre ellos, alguna interpretación de lo que han hecho ellos o de la poesía de él. Entonces hay un complemento de rostros y otras figuras que representan la escritura de esos poemas. Yo tomé algún aspecto en particular o algo de su poesía o algo de su vida, algún aspecto que fue lo que más me atrajo de todo lo que volví a releer y sobre eso fui escribiendo. Yo creo que es un libro que puede llevarte a bucear, a buscar en el surrealismo, a adentrarse en el surrealismo y en las historias de aquellos que lo constituyeron. Monólogo del libro lo hizo mi amigo Claudio García, que va a estar ayudándonos en la presentación. Es el viernes 6 a las 19 horas en la biblioteca de la legislatura, ahí en la calle San Martín. También la sorpresa porque el trabajo no solamente está en el libro, sino también que hay dibujos que voy a presentar aparte que no están en el libro. Entonces como una sorpresa diferente al libro, también están los dibujos. ¡Suscríbete al canal!